hola gente que tal espero que estéis bien bienvenidos al canal de nuevo vídeo nuevo en el canal de checarlo tú mismo os vengo a hablar hoy de la pirámide de maslow vale espero que que sepáis lo que es vale y para el que no lo sepa pues ya lo vas a ver y aquí tenéis la información vale Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista vale nació en 1908 en brooklyn new york y murió en 1970 a la edad de 62 años vale muy joven y nada esta es la pirámide de maslow en que consiste la pirámide de maslow vale consiste en lo siguiente en que estas son nuestras necesidades fisiológicas vale necesidades básicas que necesitamos los seres humanos vale como comer dormir y qué pasa que para subir al siguiente nivel vale no lo podremos hacer si no hemos cubierto esas necesidades básicas vale como comer dormir vale la segunda el segundo escalón de esta pirámide de maslow es el de la seguridad vale que abarca el trabajo vivienda o la salud vale quiere decir que cuando que lo más importante de abajo son las necesidades fisiológicas las básicas las que necesitamos para respirar y para comer luego la vivienda salud o trabajo en el tercer escalón estarían las necesidades sociales vale que es como tener una relación tener amistad tener una buena comunicación con familiares con quien sea vale ese sería el tercer escalón que serían las necesidades sociales vale luego en el siguiente escalón estaría la estima necesidades de estima la estima que la reputación la confianza que tú puedas transmitir hacia otras personas vale y en el último escalón de esta pirámide de maslow vale está la autorrealización vale o los sueños por ejemplo que es estar en armonía metas personales cumplir nuestras metas personales más que sueños vale cumplir nuestras metas pues no sé estar estudiando para una posición por ejemplo vale y nada eso sería la autorrealización y estaría arriba de todo arriba de la pirámide vale y nada y os quiero leer un pequeño fárrafo que según esta disposición de las necesidades no se sube un escalón de la pirámide hasta que están cubiertas las necesidades de calor del escalón inferior lo que estaba comentando al principio del vídeo vale que no vamos a poder subir de escalón si no comemos si no comemos bien sino porque una cosa te va a llevar la otra vale si no comes bien si no duermes bien no vas a tener no vas a tener la cabeza bien para llegar al segundo escalón por ejemplo en el trabajo si no duermes bien no descansas o no comen mucho y tienes que irte a trabajar al campo pues como comprenderás vas a durar dos días y vas a volver al escalón de abajo porque no están cubiertas las necesidades básicas vale así que nada chicos solo es esto lo que os quería explicar nada darle like suscribiros al canal si tenéis alguna duda no olvidéis en postearlo por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao